El secretario de transporte de Estados Unidos, Anthony Fox, se reunió este miércoles en La Habana, Cuba, con funcionarios cubanos de alto nivel, después de que arribara en el vuelo de la aerolínea estadounidense JetBlue, el cual marca el reinicio de los enlaces comerciales directos entre ambas naciones, tras más de medio siglo de bloqueo. En la sede de la Cancillería cubana, el secretario de transporte tuvo una reunión bilateral poco después del mediodía con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Un poco más tarde, Anthony Fox sostuvo un encuentro con el ministro cubano de transporte, Adel Izquierdo, con quien se presume habría discutido el futuro de los vuelos comerciales entre los dos países. Washington y La Habana acordaron en febrero de este año reanudar los vuelos comerciales como parte del paulatino proceso de restablecimiento de los lazos diplomáticos, los cuales comenzaron en julio del 2015. En total, fueron aprobados 110 vuelos diarios a nueve aerolíneas comerciales estadounidenses, 90 de ellos a 10 aeropuertos de capitales provinciales y polos turísticos, y los otros 20 a la ciudad de La Habana. El bloqueo que mantiene Washington contra la isla aún prohíbe el turismo en Cuba, pero los estadounidenses pueden viajar dentro de otras 12 categorías, lo que significó en 2015 un crecimiento del 77% en visita de norteamericanos. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.